De todos modos, no es el único punto del mundo donde hay conflictos armados, lamentablemente, una de las guerras de mayor renombre que tiene vigencia desde mediados de octubre es la que protagonizan el ejército israelí y diferentes facciones de Hamas, este grupo islamista y terrorista que opera en Gaza, y que durante los últimos días han incrementado su tensión militar. Estamos escuchando ahora a uno de los líderes del ejército de Israel, en el momento preciso en el que confirman la muerte de un líder de Hezbollah, dijo que han matado al comandante de la unidad aérea en el sur de Líbano en un ataque aéreo, horas después de que dijera también que dirigió un ataque contra un cuartel en el norte de Israel. El principal portavoz del ejército dijo que habían liderado docenas de ataques con aviones no tripulados contra Israel, mientras que este país y Hezbollah estuvieron librando sus hostilidades más mortíferas en los últimos 17 años. El Ixen Burgi, en el contacto de Abumahadi, nos hicimos con el Elie ha llevado varias actividades a través de las